Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer, uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, lo que yo tengo ahora me es fiel Porque me buscas y me llamas, ahora me queda en tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, y dime tú quién te ríe ahora Soy culpable de la situación, porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó, no tiene sentido hacer lucir el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer Uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me fiel Eh, porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh, sos culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer sufrir el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Jero David Te canto para ti Oh, no Tú me dejaste de perder Me llámate por ti Oh, no, no No, no Eh, oh No, no Yo no quiero volverte a ver Oh, no, no Jero David Oh, no, no, no Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diabla como se soltaba Que no era mala y ya mejora Pero demostrado te acosta cuando te entrega Ya no importa nada, es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se leen su contrato Que en contra te reemplazo, que conmigo tienes para rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diabla como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero ha demostrado otra cosa cuando te entrega Ya no importa nada, es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo conmigo Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se alaje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mis palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Ya demasiado tarde No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tu Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tu Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tu das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tu Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tu Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Que verdad vino, te encanta para ti Oh, oh, oh no Ella sabe como enamorarme Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme Oh, oh, oh Ella sabe enamorarme Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ya me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no es party Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, 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 tú en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pones Cuando te di a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, 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 tú en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Oh no, no Oh no, no Yo no hay quien nos pare Porque yo no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay quien nos pare Jardavid Nena tú me partiste el corazón Wow, wow Pero todo lo de noche me gustó Wow, wow Ayer me besaste y no podías parar Bien duro hasta amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Pero borraste el cassette Nunca me decores vencido Porque yo quiero contigo, pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino, y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo, pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido, oh Busco una señal del destino, porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido, recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien, pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami, por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace, yo te lo sé interpretar Tantas horas cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora, si te demoras Nos vamos ahora, pero después me ignoras Oh, tú después me ignoras Oh no, no, yeah Nunca me doy por vencido, porque yo quiero contigo Pero cuando menos lo imagino Vamos pa' mismo camino, y es que nunca me doy por vencido Porque yo quiero contigo, pero cuando vienes y te miro Me pongo loco atrevido, oh Busco una señal del destino, porque siempre quiero contigo Y cuando me quedo dormido, recuerdo todo lo que hicimos Tú te ves tan bien, pero me pones tan mal Quédate en mi aquí mami, por si no te voy a encontrar Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar Y por más que lo disfrace, yo te lo sé interpretar Tantas horas cuando estamos a solas Quiero tenerte ahora, si te demoras Nos vamos ahora, pero después me ignoras Tantas son las horas, pero después me ignoras Oh, 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 oh Gerda Beat Doro por ti, que no me te lo prefieres ver Doro por ti, porque no por más olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Yo te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no nacen tan en casa Y yo no aguanto el deseo de atenderte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré, por tu ventana entraré Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti, soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti, porque no es forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Gerdaic Te canto para ti No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Que te recuerdo, mami No, no vaya presumiendo No, mamita Y me quiero estar contigo Haciendo lo prohibido Gerdaic Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa Mientras se toca Yo busco una nena Que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses En todas las poses Yo busco una nena Que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses En todas las poses Ya está amaneciendo El sol saliendo Y yo amaneco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo Todo lo que sucedió Sucedió Pero qué oración Qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro Y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien Pegados aquí los dos Creo que mecleo Una trago y pastillita de color Qué sentimiento Ese medicamento De esos que te noquean Duro contra el pavimento Pero no recuerdo Qué fue lo que sucedió Sucedió Yo no sé por qué tú te haces la loca Pero cuando yo te miro te muerde la boca Me baila sin ropa Mientras se toca Yo busco una nena Que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses En todas las poses Yo busco una nena Que se atreva a bailar conmigo toda la noche Ella y su figura me entrega y rompemos el coche Cuando ella me pide le metemos en todas las poses En todas las poses Ya está amaneciendo El sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo y no lo entiendo Es que no recuerdo Todo lo que sucedió Sucedió Pero qué oración Qué fue lo que pasó Es que estábamos en el carro Y ahora en la habitación Solo sé que amanecimos bien Pegados aquí los dos Creo que mezcle uno trago y pastillita de color Qué sentimiento Ese medicamento De esos que te noquean Duro contra el pavimento Pero no recuerdo Qué fue lo que sucedió Sucedió Herdavid Te encanta para ti Oh, oh, oh Ey Es que ya está amaneciendo Y está el sol saliendo El sol saliendo Y yo amanezco al lado tuyo Pero no lo entiendo Herdavid No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe qué botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe qué botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero aquí estoy yo, si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme, sabe complacerme, sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme, sabe complacerme, sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos, solo conmigo Porque ya no me hace sentido que seamos amigos Que verdad vino Te encanta para ti Oh, 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 oh Ella sabe como enamorarme, oh, oh Tiene magia para impresionarme Y tan solo para provocarme, oh, 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 oh Ella sabe enamorarme, oh, oh, oh Herdite No puedo detenerte Pero si llévame contigo Menos que quisieran Se divide nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Hector yo aprendí las sabrosuras Te vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tan pura Que nadie se besa, ni amigos, ni familia Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma es de la vida, media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y tengo el grito Dame la mano, que estás más segura Que nació para mí, me jura y me perjura Como tierra y agua, la nube que cielo Beber lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Eres más mía que tuya y tú no lo sabes No puedo detenerte, pero sí llévame contigo Menos que quisieran, se divide a nuestro camino Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Hector yo aprendí la sabrosura Este vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tan cura Báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que se quita, yo te tengo Ven a cobre, llamo el momento No hay problema I wanna explain una cosita Dime por qué, brother, soy bonita It's weaker than a mama He's inspiring to me speak up Tonight I'll be the student, baby You can be my teacher Yo tengo esto que me gusta a mí Me hace sentir bien chilling, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un trance Jerry Babette Te canto para ti Oh no Esto vamos a arrancarlo con altura Debo yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Esto me aprendí la sabrosura Esto vamos a arrancarlo con altura Te pido yo lo canto con Honduras Dicen que una estrella, una figura Nunca viste una joya tan pura Yeah Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor está fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza Nada ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!